Seguimos. Cada variable de un predicado tiene un dominio o un conjunto del discurso. Esto quiere decir un conjunto posible de valor. Aquí ya en este punto vamos a empezar a decir, por ejemplo, X es el conjunto de los números enteros, Y es un conjunto de nombres, Z son políticos. Digamos que esto era lo que necesitaban para establecer que X es un K en el ejercicio que vimos al inicio. No, es un descarado, es un gran colombiano. Y un gran colombiano es también, ¿qué? Es un político. Muchachos, bueno, el gran colombiano, yo la verdad voté por Simón Bolívar por obvias razones, ¿cierto? Pues Simón Bolívar, pues, se la pasó montando a caballo y matando españoles, ¿cierto? Entonces, pues, parejizo más. Entonces, bueno, en fin. Entonces, ¿qué pasa allí, muchachos? A eso se le conoce como universo del discurso, es decir, X, lo que ponemos como, eh, lo que ponemos como X es hijo de Y, eso lo vamos a poner en un dominio para poderlo trabajar. Y eso va a cambiar los posibles valores. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, con números enteros, ¿cierto? Si utilizamos números reales, por ejemplo, algunas cosas pueden cambiar. Eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál es el dominio de los meses? Pues, de enero hasta diciembre, que, aunque septiembre cuenta como, diciembre cuando empieza como septiembre, ¿no? ¿No han notado que ya hay decoración navideña? Halloween no da tanto dinero. Lo que pasa es que Halloween no está tan diseminado como diciembre aquí. ¿O algunos tienen planeado hacer fiesta de disfraces el miércoles? ¿Ah? El primero, ¿cuándo cae el primero? El 31. El jueves. Ah, el primero es viernes. Por esa razón, el 4 es festivo. Pero ustedes saben que eso vale mundano. Bien. A ver, muchachos, ¿cuál es el dominio de X? Pues, ahí lo dice, ¿no? No, todos los números enteros. Todos los números enteros. Bien. Considera el siguiente predicado. Donde X tiene como dominio los números enteros. ¿Cierto? ¿Qué pueden decir de X más 1 mayor que X? Yo puedo decir que para todo elemento es ¿qué? Verdadero. ¿Cierto? No pasa nada. Entonces, pues ya sabemos que todos dan verdaderos. Entonces, muchachos, cuando eso pasa, ¿cierto? Cuando algo es verdadero para cualquier X, nosotros vamos a cuantificarlo. ¿Cómo así cuantificarlo? Es decir, que todos los elementos del dominio corresponden a un valor de verdad. Y eso vamos a utilizar un cuantificador que se llama cuantificador universal. Es el famoso para todo. Para todo X, ¿cierto? X pierde discretas. ¿Qué quiere decir eso? Que todos van a... No, necesito gente para discretar 2, no se preocupe. ¿Sí? Necesito para el base de un cliente discretar 2. Claro. No, y en FLP. ¿Qué todavía falta? Está apenas empieza. Está apenas empieza. ¡Claro! FLP. FLP tiene que ganar este negocio y tiene que ganar el negocio que viene. Pero el negocio que viene, viene rico. ¿Cierto? Yo les advertí, este es un postrecito, pero discretar 2 es un pastel. Y FLP, pues, es el banquete. El que te da diabetes. Entonces, muchachos, cuando en un predicado se cumple que X es verdadero para cualquier elemento del dominio, vamos a utilizar el cuantificador universal. Yo puedo decir, para todo X, M, D. ¿Estamos ahí? Bien. Para todo X que cumple M de X. Entonces, bueno, ya lo dice el profe. Entonces, la cuantificación universal, ¿qué dice? Cuando usted dice que para todo X se cumple P de X, quiere decir que para todos los elementos del dominio de X se cumple que P de X es verdadero. En otra palabra es una... Tautología. ¿Cierto? Indica el valor de verdad. ¿Dónde? Para todo X. Y mi X, ¿qué pueden decir? Dominio los enteros. ¿Qué pasa con este? ¿Será verdadero o será falso? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Es porque es falso? ¿Por qué es falso? Entonces, exactamente. Miren este. ¿X cuadrado es mayor o igual que X. Dominio los reales. Los menores de 1, ¿qué? Por ejemplo, 0.5 al cuadrado, ¿cuánto es? 0.25. Tampoco se cumple. ¿Será que se cumple esto? ¿XB por primera vez discretas en este salón? Sí, pero esto normalmente hay que hacer gente. ¿Ven? No, yo no edité esta discretas en el semestre pasado. Lo edité otro profesor, no sé quién. Bueno, en el otro sí tiene. ¿Será que se cumple? Sobre 3.2. ¿Habrá alguien que tenga menos de 3.2 en el promedio? ¿Alguien tiene 3.19 promedio, por ejemplo? ¿No? El profe no pregunte esas cosas indecentes. ¿Sí? Por ejemplo este. ¿X trabaja? ¿Aquí hay alguno que no trabaje? ¿Que sea un mantenido? ¿O mantenía? Todo, todo. Entonces, muchachos, de la cuantificación universal, ¿qué podemos decir? Es verdadero cuando para todos los elementos del dominio se cumple que es verdadero. Y si existe alguno que sea falso, ¿qué pasa? Ya no es verdadero. ¿Con que no cumpla uno, qué pasa? Ya es falso la preposición. Entonces, va a haber otra cuantificación que arregla este problema. La cuantificación existencial. Si al menos uno cumple, es verdadero. Existe un X, X en los estudiantes de este salón, cuyo promedio es mayor que 4.6. ¿Existirá alguno cuyo promedio sea mayor o igual que 4.6? ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, ¿qué pasa con eso? Verdadero. Verdadero. Sí, porque existe al menos uno que cumple, que es verdadero. O sea, existe alguien. ¿Existe un político donde X no es corrupto? Falso. Es que es falso. Bueno, muchachos. Indica el valor de verdad. ¿Qué podemos decir? Existe un X en el dominio de los enteros, tal que X sea mayor que 3. Sí. 4, por ejemplo. Miren esto. A ver la segunda. Es falso porque no existe ningún entero que sea igual al mismo sumado más uno. Eso no tiene sentido. ¿Veis cretas por? Primera vez sí, creo que todos cumplen eso. Ah, bueno. Ya hemos hablado, pues. ¿4, 7 cumple o no? ¿También no? ¿En cuánto le quedó? En 5. En 5. ¿Cuánto le quedó FDP? Me quedó 4, 7. ¿Y cálculo? 4, 5, 6, 4, 5. Está. Y al resto de materia. Bueno, compañero. El resto de materia me las pregunto. Miren este. ¿Alguien de aquí trabaja? Alguien me dijo que sí. No todos son mantenidos. ¿Sí? No es que usted llega a la casa y que hay un plato de comida. Mijo, venga, coma. ¿Cierto que va bien en la universidad? Sí, voy bien. Y ni que era está matriculado. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? El existencial ocurre cuando al menos uno, ¿qué pasa? Se cumple. ¿El cuantificador universal cuándo aplica? ¿Cuantificador universal? Cuando todos cumplen. Exactamente. Por ejemplo, para decir, para todo X, donde X es el conjunto de estudiantes de ese salón, su promedio es mayor o igual que 3.4. ¿Se cumplirá o no se cumplirá? 3.4. No estoy pidiendo gran cosa. No, mejor me quedo callado. Ahora viene, muchachos, ahora viene lo bueno. Espere pauso porque esto merece pausa.